Como ya es tradicional, pero cada año con más convocatoria, las diferentes organizaciones, agrupaciones, colectivos, autoconvocados, feministas, realizarán una marcha de carácter separatista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Carolina Concha, quien es una de las voceras de estos grupos y movimientos sociales, comentó que se espera que las mujeres que aún no participen en algún tipo de organización también se sumen a la actividad. Nosotros estamos convocando a las 11 de la mañana en la Plaza San Antonio, vamos a partir con algunas intervenciones culturales, que tienen que ver con música, algunas lecturas de poesía, posterior a eso se van a entregar las palabras para dar la visión política, porque no nos podemos olvidar que el 8 de marzo es un hito político para las mujeres, y posteriormente a eso salimos marchando desde la misma plaza alrededor del mediodía. Se debe recordar que el Día Internacional de la Mujer se conmemora debido a que el 8 de marzo de 2019 quedó marcado en la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. Luego de que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, tras declarar una huelga con permanencia en su lugar de trabajo, el paro de aquel día tenía como fin lograr la reducción de jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades. La fábrica fue cerrada para que se desconcentren las trabajadoras, pero quienes se encontraban dentro del edificio murieron. Para Carolina este 8 de marzo aún las luchas de las mujeres se mantienen y lamentablemente los avances no han sido todos los esperados desde aquel año 1908, por ello se hace necesario continuar visibilizando lo que ya las mujeres se cansaron de callar. Esta es una coordinación que se viene dándose bastantes años atrás ya, por lo menos tres o cuatro, y que además convoca distintas orgánicas y también mujeres activistas independientes que se suman a este llamado. Y lo que se ha acordado los últimos tres años es que se hace la convocatoria central en San Antonio, el año pasado fue en Cartagena, producto de la pandemia, que estábamos con cuarentenas, etc. Y este año volvimos al punto central en San Antonio como capital de la provincia y durante la tarde cada espacio territorial hace sus propias actividades también en su comuna. Desde ONU Mujeres anuncian que el lema para este 8 de marzo del año 2022 es Igualdad de Género, Hoy para un Mañana Sostenible, e incluye el reclamo de acción por el clima por y para las mujeres. Según la información entregada por la internacional institución, indica que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático y reconocer que sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de alcance.